¿Qué es los niños en el proceso migratorio? Los niños en el proceso migratorio son protagonistas al menos de tres escenarios. Los hijos de los padres que toman la decisión de migrar o que por las circunstancias se ven obligados a migrar, que también es un tema que habría que enfatizar, que no necesariamente en el escenario latinoamericano la migración es un proyecto voluntario, sino más bien forzado por las condiciones socioeconómicas de nuestros países. Y la escasa y limitada respuesta que nuestros países dan a la atención, al cuidado y a la protección de esos niños y esos adolescentes que quedan sin sus padres en los países de origen y que en muchos de los casos se ven obligados inclusive a asumir jefaturas familiares. Ese es un escenario de vulnerabilidad y que yo me atrevería a sostener que no existen desafortunadamente iniciativas sólidas de los estados que garanticen derechos a los niños que quedan en los países de origen de la migración. El otro escenario son los niños que deciden o que responden a planificaciones familiares y que deciden convertirse en migrantes de un intento de reunificación, que es uno de los sectores más vulnerables. Cada vez las organizaciones internacionales, UNICEF inclusive, acaban hace poco de presentar un informe sobre el tema, y algunos expertos de Naciones Unidas ya han llamado la atención sobre este caso. Los niños, hijos de migrantes que deciden intentar procesos de reunificación a través de corredores, de irregulares, viajando solos, a través de encargos, utilizando coyoteros, pasadores, que intentan fundamentalmente viajar hacia Estados Unidos. El número de niños menores de 18 años o adolescentes que viajan solos, no acompañados, es cada vez más significativo y está llamando la atención y la preocupación de la comunidad internacional. En este caso no hablaríamos solamente de niños migrantes, también podríamos incluir a los niños refugiados no acompañados, que en el caso ecuatoriano, que es el país de mayor acogida de migrantes en todo el hemisferio, sí llama la atención y plantea una serie de desafíos al Ecuador como estado de acogida, pero también a la comunidad internacional, en tanto también tiene una responsabilidad frente al tema de refugiados. El otro escenario son los niños, hijos de los inmigrantes, que también habría que visibilizar debido a un significativo flujo migratorio intrarregional. En nuestros países, los niños que son migrantes en los países de la región, niños bolivianos en Argentina, o niños peruanos y colombianos en Ecuador, o en fin, niños colombianos en Venezuela, pueden haber varios escenarios. La situación de esos niños como inmigrantes y la respuesta que los estados están dando para garantizar el acceso no solo a servicios, sino a derechos básicos, que esos niños tengan acceso al sistema educativo, tengan acceso a la salud, tengan la posibilidad de acceder a una vivienda digna, a una alimentación digna, como derechos básicos que los estados deberían garantizar. Entonces, vemos ahí también un sector de vulnerabilidad de los niños inmigrantes en nuestra propia región. Ese quizás como un panorama muy general. Podríamos entrar, quizás hacer una reflexión más detenida, pero por lo menos esos tres grandes segmentos o condiciones son las más llamativas y de preocupación en la región y fuera de la región.